Wow, impresionante, doctor Alduzin. Y ahora, en todo este contexto, esta perspectiva que usted nos da, doctor Alduzin, y recordarle que pueden descargar este documento totalmente gratuito, el papel de la iglesia, pastor Alduzin, el papel de la iglesia en estos días, o sea, la voz de la iglesia tiene que ser, creo yo, más preponderante que nunca, ¿verdad? Porque la gente y la sociedad en el mundo entero ve las guerras, acaba de pasar dos años de una pandemia que golpeó impresionantemente la economía de los países, de los hogares, del mundo empresarial, luego viene esta guerra, luego vienen todos estos, y al oír de todo este tema, de que el pacto inminente del anticristo y todo eso, la voz de la iglesia en cuanto a la esperanza del ser humano, doctor Alduzin, ¿cuál debe ser esa voz pensando nosotros ya como iglesia? Vamos a aclarar, muy buena pregunta también, y vamos rápidamente a aclarar algo muy importante. La iglesia es invisible y es visible. La iglesia invisible la forman todas aquellas personas bautizadas por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo en el momento de la conversión, de la regeneración, que sólo Dios sabe realmente, porque hoy dice, según Timoteo 3.8, conoce Dios los que son de Él. Juan 10, Jesucristo sabe quiénes son sus ovejas. Esta es la iglesia invisible. La iglesia visible es la que vemos, lógicamente, y la que se encuentra debajo de construcciones, ya sea en casas, edificios, teatros o lo que sea. Y esta es una mezcla de ovejas con cabritos, la iglesia visible. O sea, en tu iglesia a la que tú perteneces, a la que yo pertenezco, todas las iglesias cristianas visibles terrenales se están mezcladas entre los que son verdaderamente, que sólo Dios conoce, y la cizaña que está mezclada con nosotros. Por eso no debemos decepcionarnos de que, ay, pues yo creí que esa persona y que esa persona... Es que estamos llenos de personas cerca de nosotros que se dicen cristianos de la boca para afuera. Pero Jesús les va a decir, Mateo 7, nunca te conocí, nunca supe ni siquiera que habías hecho mi voluntad. Entonces, esa es la iglesia verdadera. La iglesia terrenal, la iglesia visible, fracasará. ¿Por qué? Porque apostatará. El anticristo no viene sin que antes venga la apostasía. No hay tal cosa como que la iglesia va a triunfar, la teología del reino, que vamos a establecer el reino de Cristo antes de que Él venga y vamos a vencer el mal. ¿Dónde está en la Biblia eso? No encuentro en ninguna parte de las escrituras tales profecías. La profecía dice claramente apostatarán antes de venga Cristo. Mateo de Lucas dice hallará Cristo fe cuando venga la tierra. Mateo 24, 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La iglesia va a fracasar igual, la iglesia visible, igual que la iglesia, perdón, igual que Israel en el Antiguo Testamento. Israel fracasó, Dios los entregó al juicio y la iglesia va a fracasar también. La iglesia visible. La iglesia invisible, los que verdaderamente son y pertenecen al cuerpo de Cristo, es un remanente, pero así chiquito en todas las iglesias del mundo. Hay muy pocos cristianos fieles que Dios dando la oportunidad ahorita de continuar predicando el Evangelio. cristianos motivados por la única gloria, amor y provisión de Dios. Nada más. Hay cantidad de millones de personas involucradas con motivos equivocados y falsos dentro del cristianismo que no nos debe desanimar. Así que la iglesia invisible, la verdadera iglesia que Dios conoce, que solamente Él sabe, es un remanente y ellos serán más que vencedores. Porque no se desanimarán, se levantarán, tendrán problemas y te caerás del caballo, pero son los que se levantan y seguirán levantando la espada y peleando otra vez porque tienen el poder del Espíritu Santo. Así que tenemos que entender esto, cuando la iglesia sea sacada, la iglesia invisible, los verdaderos cristianos, los que no eran cristianos y que iban a las iglesias y se creían cristianos, tal vez se conviertan en la tribulación, pero ya no tendrán la oportunidad que Dios les dará a los 144 mil judíos de predicar el Evangelio. O sea, la iglesia fracasó en la predicación del Evangelio, se ha predicado el Evangelio en todo el mundo, Mateo 24, pero nosotros no seremos ya los que vamos a acabar esta predicación, serán los 144 mil judíos. Dios, en una forma triste, tendrá que regresar a Israel a entregarle a 144 mil judíos mesiánicos, desde luego, la espada y la antorcha para que ellos continúen predicando el Evangelio hasta el final. Y esta es la historia triste de la iglesia visible. Por eso tenemos que aclarar cómo terminará la iglesia, la visible triunfante, la invisible en una apostasía total. Pero, doctor Alduzzi, muchos también nos están viendo y dicen, bueno, yo quiero ser parte de esa iglesia invisible, yo quiero saber cómo puedo hacer yo para entregar mi vida a Jesús. Tal vez usted lo pueda ayudar, doctor Alduzzi, en este momento, a orar con ellos. Claro, con mucho gusto. La primera condición, desgraciadamente, ya no se ha usado ni practicado en la mayor parte de las iglesias, en el mundo entero, que se dicen iglesias evangélicas, es la predicación del arrepentimiento y del pecado, desgraciadamente. Ahora, solamente, ¿quién quiere decir a Cristo? Levanta la mano, ¿verdad? Y tenemos gran cantidad de Cristo, pues, voy a poner a Cristo junto con todos mis ídolos, pero no se les predica, ¿verdad?, que ellos son pecadores, que han ofendido los mandamientos de Dios. Y cuando una persona no reconoce que ha ofendido a Dios, y si no se siente pecadora, pues, ¿cómo va a poder realmente arrepentirse? Entonces, como decía Juan Wesley, primero hay que predicar la ley y después la gracia. La ley tenemos que mostrarles que la ley te condena, ¿verdad?, el pecado, el que está bajo el pecado está bajo maldición, y alguien viene y nos libra de esa maldición de la ley. Pero si yo no me siento enfermo, ¿cómo voy a arrepentir? Entonces, número uno, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que has ofendido a Dios, que has violado sus mandamientos, que vives una vida contraria totalmente a la voluntad de Dios. Si tú reconoces eso con todo tu corazón y tu conciencia a través del Espíritu Santo, te da testimonio que has ofendido a Dios, pídele perdón. Cree que Jesucristo en la cruz pagó con su sangre por tus pecados. Invítale a tu vida como tu Señor y como tu Salvador, y cree también para tu justificación que Él resucitó de los muertos a los tres días. Porque si dejamos la cruz y no predicamos la resurrección, ¿verdad?, es un cristianismo muerto. Y Cristo no quedó en la cruz, Cristo resucitó para darnos vida, una vida nueva. Y eso es lo que tú necesitas, una vida nueva. Y tú no tienes el poder para dejar el pecado, esto es algo que solo Dios puede hacer en tu vida mediante el Espíritu Santo. Así que si tú en este momento le dices, Señor, me arrepiento de mis pecados, creo que en la cruz moriste con tu sangre y pagaste por ellos, y creo que Jesucristo a los tres días se levantó de los muertos, te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias por esta vida eterna que me das y el poder que recibo en este momento para poder transformar mi vida en esa persona que tú quieres que yo sea. Porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Soy Amy León y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace y ver cada uno de los videos que tenemos para ti. Así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido.